Hola, qué tal amigos de Radix. Estamos otra vez de Manderas Largos porque estamos en nuestra tercera mesa redonda. Esta vez estamos celebrando que ya se acercan los premios Goya, la edición 2023, y estamos con tres de los cinco nominados a Mejor Película de Animación. Los voy a decir en orden alfabético por apellidos. Primero con uno Beato, director de, tú me corregirás cómo se pronuncia en portugués, creo que es el título original, Usdemonios Domeuavo. Usdemonios Domeuavo, exacto. Estamos también con Julio Soto, el director de Inspector Son y la mansión de la viuda negra. ¿Qué tal Julio? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y con Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars. ¿Qué tal Alberto? Estupendo, muy bien. Contento de estar aquí y hablar con vosotros un rato. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí. Nos faltan en esta mesa, desafortunadamente no pudieron estar, Fermín Muguruza, director de Black Is Belsa 2 Ainhoa, y Enrique Gato, director de Tadeo Jones 3 La Tabla Esmeralda. Pero bueno, mandaron saludos. Se vienen los Goya y lo primero que les quería preguntar es alguna duda muy recurrente entre la gente que le gusta el cine en general. ¿Qué tan importantes dirían que son los premios? Bueno, que empiezan uno. Que empiecen uno, por orden, como estábamos antes. Vale. Para mí es una visión un poco más distante, siendo una coproducción y yo como director portugués, la verdad lo veo a veces un poco desde fuera. Y los premios, todos los premios son importantes para la carrera de cualquier película. Pero yo creo que aquí, en este caso, y hablando un poco de Los demonios de mi abuelo, lo que veo importante en esta nominación es sin duda que la academia reconozca que hay películas de animación, ya que no son para niños, pero es animación y que la animación tiene una amplitud enorme y tenemos distintas películas en esta nominación con distintos estilos y para distintos públicos, yo creo que eso es bastante importante y es importante que la academia tenga este tipo de actitud de intentar mezclar esto en la animación y dar distintas versiones. Aquí la idea no es decir que hay animaciones con más calidad que otras, pero que hay diversidad en la animación y eso es bueno. Yo creo que en esta nominación eso ya es muy bueno. Claro que después, si hay premios, mejor ayuda a que el público vea más las películas, que creo que lo más importante cuando hago películas es para que lleve al público y que el público vaya al cine y que vea cine de animación y cine de animación, en este caso español. Sí, bueno, en mi caso es un poco similar. Cuando acabas una película, en nuestro caso la hemos acabado recientemente, es muy importante cuando la película está todavía tan fresca, el contar cuanta más reconocimiento mejor, porque siempre estás un poco nervioso de lo habré hecho mal, lo habré hecho bien, la película gustará. Y desde luego el reconocimiento de la academia es un primer paso en ese bagaje de reconocimiento que todos necesitamos. Luego hay cuestiones puramente prácticas que son importantes también. Obviamente una película que recibe un premio Goya se suele volver a estrenar en salas, la gente, los premios Goya tienen mucha, mucha exposición en España, las televisiones están constantemente hablando de ello durante la semana que duran los premios y las películas ganadoras suelen volver a salir a salas, con lo que tienen una segunda posibilidad o segunda vida de hacer taquilla. Y finalmente, pues también de cara a ayudas, subvenciones y demás, que al final todas las películas españolas en general europeas tienen que contar con subvenciones y ayudas para su financiación. Pues el hecho de tener un premio Goya puntúa mucho y es un reconocimiento importante. Ahora, me gustaría preguntarte a ti, de cara a Latinoamérica o México, ¿no? Los premios Goya, ¿qué resonancia tienen allí? ¿Se conocen, no se conocen? Sí, totalmente. Desafortunadamente, vaya, la cuestión animada es muy distinta. No llega, o sea, es muy complicado que una película animada siquiera sea considerada para los Goya en México. O sea, no tiene, no, no se contempla, estamos muy atrás en ese sentido en México. Pero sí que tiene mucha repercusión. De hecho, anuncian simultáneamente qué película mexicana va a representar a México en el Goya y en el Oscar, al menos. Entonces están, sí se ve de una manera muy importante, se celebra mucho la película que sea elegida. Interesante. Bueno, pues eso, no sé si, Alberto, que ya hemos dicho casi todo. A ver qué dices tú. Sí, claro, habéis dicho ya prácticamente todo. A ver, sí, los Goya es, a nivel de repercusión en España, la gente solo conoce los Oscar y los Goya. Vale, o sea, da igual que tengas tu película en Cannes, en Berlín, bueno, ya no te digo en Annecy, que nadie lo conoce, ¿no? Así, claro, Annecy lo conoce la gente del sector, Cannes y Berlín y Venecia y San Sebastián, el rollo más cine de autor. Pero la gente, el público, solo conoce los Goya y los Oscar, ¿no? Entonces, por eso tiene una importancia, porque vuelves a lo que decía Julio, tu peli puede volver a salir, hay un segundo interés, de repente te llegan entrevistas, es como una segunda vida de la película, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Si lo ganas. Bueno, es promoción, es interesante, pero bueno, el verdadero premio es poder hacer otra peli, ¿no? Después que ayuda, como decía Julio, pero bueno, no es solo, hay muchos más factores, ¿no? Para poder seguir haciendo películas, ¿no? Y lo importante es que este año, pues hay unas buenas películas que están representando la diversidad del cine de animación con técnicas muy diferentes, stop motion, 3D, animación tradicional, ¿no? O sea, tenemos un poco de todo y creo que es un buen año para la animación española y el año que viene va a haber buenas películas también y nada, y eso es lo importante. Total. No, no comentabas un momento sobre la importancia de, vaya, de la amplia baraja que hay, de que hay de todas opciones para todas las edades, incluso en todos los formatos, porque hay 2D, hay stop motion, hay 3D, y en este sentido, ¿se puede decir que la animación española se desconectó, Julio, por ahí? Pero no sé si nos escucha. Estoy, estoy, que se me dio la cámara, perdón. Se puede decir que la animación española está en un pico de calidad, en una era dorada, o podemos decir que ya alcanzó o está nada de alcanzar una consolidación. Y perdón un momento rápido, esta pregunta también se la quiero adaptar a Nuno Beato para, si nos puede compartir también un poco de Portugal, tomando en cuenta el gran año que tuvo la animación portuguesa en 2002 y que se está extendiendo hasta el 2023, y además que es centenario de la animación portuguesa en 2023. Yo, mirando aquí entre Portugal y España, aunque estemos muy juntitos, representando aquí Iberia, la verdad es que tenemos realidades muy distintas. Nosotros en Portugal vemos España como una industria del cine bastante ya afirmada, con un montante global, anual, para el cine de apoyos muy significativo, y con una industria de animación ya fuerte a nivel internacional. Lo que creo que ha crecido mucho España en los últimos tiempos, en los últimos años, y yo estoy en la animación hace más de 20 años, ya estoy quedando con pelos blancos, es que realmente España estaba muy enfocada en la industria y poco a poco ha empezado a desarrollar autores, y autores con calidad, con identidad propia y cada vez más. Y eso sí que se nota, que se nota que ha encontrado la experiencia que tenía la industria, que había desarrollado ya hace muchos años, y la ha añadido a la calidad autoral, que se han empezado a salir varios autores con oportunidad para hacer películas y largos. O sea, que es algo que cuesta a veces en salir, cuesta en financiar, cuesta en producir, cuesta en dirigir, o sea, en Europa todavía es muy complicado hacer un largometraje. Es un camino largo también, conseguir juntar todas las subvenciones, conseguir salir fuera además con un largo que no sea muy comercial, que no tenga un intuito, como decía yo, muy infantil o tal, es una lucha grande, complicada. Y esto hablando de España, cuando hablo de Portugal, todavía más. O sea, lo que pasa en Portugal es que ha empezado ahora a salir los primeros largometrajes, exactamente, porque ha habido una intención del ICA, en este caso, el Instituto de Cine Audiovisual, aquí en Portugal, y eso, claro, eso ha impulsionado estas coproducciones, y claro, el país más natural para coproducir con Portugal está aquí al lado, pues no, es España, que ya tiene una industria, ya tiene muchos profesionales, y podemos nosotros también añadir algo, y añadir algo de alguna identidad también aquí, que al final es ibérica, y que puede tener fuerza para las coproducciones, porque producir animación es caro, y yo creo que las coproducciones ayudan a traer proyectos con un poco más de presupuesto, y que pueden mirar al mercado con un poco más de calidad también. Julio. A ver, España tiene una gran tradición de animación, ¿no? Ya desde cuando yo era pequeñito, que empezaron series de talante internacional, producidas por BRB y Televisión Española, con los estudios Ghibli, inclusive de Japón, David el Nomo, de Artacan, todas estas producciones que eran, que eran, empezaron como experimentos y se convirtieron en auténticas coproducciones muy importantes, ¿no? A raíz de eso, yo creo que en España siempre ha habido muchos profesionales de la animación que se han centrado de alguna manera en hacer películas más autorales, y también más comerciales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Planet 51, al principio de los 2000, ¿no? Que fue una película que todavía cuando la ves hoy día es sorprendente, ¿no? La calidad que tiene. Y entonces se empezó a barajar esta idea de tener estudios en España que podían competir con producciones internacionales de gran presupuesto. Dentro de que los presupuestos aquí en España, pues, eran mucho más pequeños, ¿no? Y digamos que de esa fase de euforia ha habido un momento ahí en el que, bueno, digamos que hemos perdido un poquito el rumbo, hubo un momento en el que el ICA, a través de problemas políticos y de cambios de gobierno y demás, tuvo unos años flojos y digamos que ahora estamos recuperando otra vez este nivel de producciones que había antes, incluso mejorándolas, ¿no? Películas como la que hicimos anteriormente, Deep, que era una producción que se ha vendido prácticamente a todos los países del mundo, se estrenó en China, miles de pantallas en Netflix, en Estados Unidos, con Inspector Sun ahora tenemos, estuvimos en HBO, hemos sido el top 3 de película más visto de todo el mundo. Y llevamos una semana solamente en México, fue el número 2 de películas más vistas en HBO Max. Se va a estrenar Momias, dentro de poco, que es otra gran producción. Bueno, en fin, que ahí hay un poco de todo, ¿no? Bueno, y por supuesto luego están las películas de Alberto Vázquez, por ejemplo, que son referentes de cine de autor y que tienen sus circuitos. Digamos que yo estoy un poquito más centrado en películas, quizás más comerciales y demás, y entonces es un poquito lo que yo conozco mejor, ¿no? Y entonces yo veo que el camino de España va a ser largo e interesante en ese sentido, ¿no? Cada vez somos más empresas que tenemos una capacidad de producción mayor y casi diría que a nivel europeo, pues somos uno de los top 3 países junto con Francia y Bélgica. Bueno, paro ahí porque podré hablar toda la tarde de esto, pero... Sí, aquí hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Edad dorada, hombre. Bueno, a ver, ¿dorado comparado con qué? ¿No? O sea, si vemos el papel de Francia, por ejemplo, y nos comparamos con ellos, pues no, evidentemente, no. Hombre, este año hay buenas pelis, hay un número interesante, el año que viene va a haber también, pero bueno, venimos ahí también de alguna época, sí, también un poco de sequía, también un poco por la pandemia. Y bueno, hay una cosa que sí que me llama la atención, ¿no? Y es que, bueno, hay mucha gente, muchos estudios que en España trabajan, muchos profesionales, y se dedican a producciones de fuera. Es decir, nosotros hay como una pequeña industria y todo, pero en realidad no producimos tanto. Cosas nuestras solo, ¿no? Hay poquitas películas, ¿no? Y quizás es porque no hay una voluntad política hacia ello, ¿no? Por ejemplo, en Francia, el cómic y la animación es una industria nacional y se apoya de otra manera. Tienen como más cultura, bueno, prácticamente coproducen casi todas las películas que hay, ¿no? Es decir, es como... Y tienen un tarifario, por ejemplo, ¿no? Tú si eres storyboarder, sabes cuánto cobras por día de mínimo. Aquí es bueno lo que tú negocies, cómo lo negocies, ¿sabes? O sea, que nos queda bastante, yo creo que para consolidarnos como industria. Y eso se hace con voluntad política, ¿no? Cosas que están haciendo, pequeñas cosas que están haciendo como Tenerife, ¿no? Toda la zona está de Tenerife, ¿no? Que tiene incestivos fiscales, o Pamplona, ¿no? Que hacen que ahí se genere como una industria, ¿no? Para que las empresas puedan desarrollar así sus películas y todo esto, ¿no? Y debería haber, como por el gobierno, una voluntad de hacer una industria. Porque realmente la animación es súper importante. Entronca mucho con la industria de los videojuegos. ¿Y qué hay más comercial hoy en día que los videojuegos, no? Entonces, bueno, no sé. Es como por un lado que sí, que España es un país importante. Pero por otro lado, aún nos queda bastante que recorrer, yo creo, ¿no? Sí, total, total. O sea, si puedo añadir una cosita justo a lo que estás diciendo. Mira, acabamos... Te pongo un ejemplo bien idiosincrático de esto, ¿no? Acabamos de estrenar la película Inspector San en España. Y resulta que en Italia ha hecho el doble de taquilla que aquí. Y mientras que aquí el ICA nos obliga, y esto es una queja que la dejo caer aquí, pues yo qué sé. No sé si alguien la oirá o no, pero ahí queda. Nos han obligado a gastar un montón de dinero en publicidad y marketing en la película. Por una gestión mala de los cines españoles que nos han destinado a los horarios del mediodía y de las 4 de la tarde. Es verdad que estaba a avatar. Pues hemos hecho la mitad de taquilla que en Italia. Cosa extraordinariamente terrible, creo yo. Entonces, ¿por qué no podemos competir con países como Francia? Donde allí limitan claramente el número de películas americanas que se proyectan. El número de horarios que tienen esas películas. El número de salas, etcétera, etcétera. Para promocionar, digamos, el producto europeo. Ni siquiera estoy hablando de francés. Entonces, es verdad que con un poquito más de proyección política, ¿sabes? Algo tan simple como tenemos una película española, vamos a promocionarla, vamos a destinarle el número de salas, una cuota específica de salas para películas españolas, etcétera, etcétera. Se conseguiría muchísimos mejores resultados. Eso está clarísimo, ¿no? Perdona, que te corte, Alberto. No, no, es que lo que dices es muy pertinente. Porque sí que es cierto, ¿no? A mí me pasó lo mismo con nuestra peli, ¿no? Es decir, nos ponían la peli a las 12 de la mañana porque estaba Avatar. Avatar en cinco salas en todos los horarios al mismo tiempo. Y digo yo, pero a ver. Y además, pero no solo nos ocurre a los de la animación, ¿eh? Este año, que es un año tan bueno para el cine español, un montón de películas que hay han quedado con taquillas muy pequeñas porque no les dejan espacio, ¿no? Los cines, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Pero, y eso es voluntad política. Sí, aquí es verdad que la distribución tiene aquí una... Que no es obligada, que no es obligada a hacerlo de determinada forma. No lo va a hacer. Va a intentar vender siempre el Avatar, que es lo que le garantiza las salas. Pero, bueno, lo que no puedes hacer es dejar todo en manos de... O sea, llevas cinco años para sacar en marcha tu proyecto. Has recibido subvenciones, dinero, te lo has peleado por aquí, por allá, la televisión española, no sé qué. Y cuando ya has conseguido armar una financiación, que es como... O sea, es algo imposible, como todos sabéis. Resulta que haces tu producto, te pasas dos años de producción dándolo todo y acaba en horarios de las doce o de las cuatro de la tarde, ¿no? Es como sorprendente, ¿no? Ahí acaba la vida, digamos, útil en los cines, ¿no? Afortunadamente, las plataformas de las que tanto nos quejamos, pues son las que van a dar vida a películas como la mía y las vuestras, me imagino. Porque al final, lo que no ha podido ir a ver la gente en el cine, lo tendrán que ver en las plataformas, ¿no? Que también es un poco triste, porque... En fin, no sé, tampoco... Luis, tampoco quiero que esto acabe en un debate sobre... No, para nada, esto es perfecto. Pero en el caso de México, donde las multisalas, ¿sabes? Por un dólar, bueno, esto era antiguamente, ahora no sé cuánto será, pero podrías ver sesiones continuas de varias películas, ¿no? Las familias van llenas de... Y es verdad que también... Los de las familias del cine, ¿no? Y son... Las entradas son muchísimo más baratas y así consigues que México sea, después de Estados Unidos, el segundo país de taquillas de América, ¿no? Y, no sé, parecen cosas tranobias, pero que aquí en España no terminamos de entender, ¿no? Es verdad que también estamos viviendo una época del cine, que el cine se tiene que reinventar con las nuevas plataformas y tal. O sea, se produce cada vez más, pero realmente la forma como el público mira el cine, el cine ya no es solo el cine de sala, el cine ya es algo mucho más amplio. El cine ya está en la casa de cada uno. O sea, yo creo que realmente el cine está en una época de reinventarse y la animación, yo creo que puede aprovechar este hueco para traiendo contenidos distintos y aplicados de distintas formas, como ya la diversidad que conseguimos en la animación, puede ser una buena oportunidad. Lo ha hecho ahora un poco... Desde luego la animación funciona, ¿no? Como cine familiar, pero lo que no podemos hacer es dejar que al final el cine se reduzca a eventos multitudinarios, como de masas, como es Avatar, y que nos olvidemos de lo demás, ¿no? Sí, claro. Hoy quería preguntar algo un poco relacionado porque, Alberto, utilizaste la frase comparado con qué para hablar sobre todo esto. Y bueno, creo que es muy humano, pues, comparar. A veces no es lo más sano, pero lo hacemos. Y en cuestión de industria animada, siempre se tiene la idea de que Estados Unidos es el amo y señor. Aunque, por ejemplo, si somos objetivos, Japón tiene una industria muy fuerte también. Francia también, lo que decían, tiene una industria muy fuerte. En este caso, tomando en cuenta que sus películas han tenido recorridos muy importantes. Por ejemplo, también podemos sumar a Blackies Belsa, que le fue muy bien en Argentina, o Tadeo Jones, que también le ha ido muy bien en el mundo. Y comparado con su experiencia, además, ¿qué lugar creen ustedes que ocupa la animación española? O tal vez, corrijo, muchas veces las industrias han tratado de emular lo hecho por la animación estadounidense. Aquí tal vez, ¿a qué modelo sería más sano tratar de replicar en un esfuerzo por alcanzar una consolidación? Y eso obviamente también aplica a Portugal, ¿no? Yo creo que la verdad, lo que Europa en general tiene, estoy hablando de Portugal, España, Italia, quitando un poco Francia de la ecuación, yo creo que es un poco una, no una isla, pero tiene ahí una industria realmente muy fuerte y ya bien implantada, es que hay una variedad muy distinta, o sea, hay una identidad muy distinta, si vemos en el cine español, en el cine italiano, en el cine francés también, colocando aquí, o inglés, o sea, hay realmente una diversificación mucho más grande que cuando miramos el cine americano y hablando de América como un todo. O sea, claro que hay identidad en cine mexicano, en cine de Brasil, en cine de Argentina, claro que sí, pero creo que está mucho más pegado al lenguaje cinematográfico de los Estados Unidos que realmente en Europa o, como hablabas ahí también, y muy bien, de Asia, que también es una situación muy distinta y con un cine muy marcado y muy distinto a Europa o a Estados Unidos. Yo creo que estos tres distintos locales y lo que tiene aquí hablando un poco más de España es que realmente crear identidad con el cine de animación es algo importante porque eso es lo que le va a traer la diferencia. Yo creo que estamos inundados de cine americano y realmente a veces el público también se cansa un poco del cine mexicano. Es verdad que llenan las salas de Avatar, llenan las salas con los... Con los... Perdón, ya he fallado ahí ahora. Con los Marvel, por ejemplo. Con los Marvel, con todo eso. Llenan salas con esos... Este tipo de cine de grande público. Pero también es verdad que cada vez son más grandes los nichos. Y que se quiere alimentar los nichos. O sea, a nivel económico, los nichos ya tienen un peso significativo. Yo creo que aquí tenemos espacio para trabajar y podemos trabajarlo con identidad, traiendo algo distinto, traiendo algo con una identidad, en este caso española o portuguesa o ibérica. A ver, yo voy a ser aquí un poco el abogado del diablo, ¿no? Porque al final... Diría que, como decía antes, financiar una película es un trabajo tan enorme, ¿no? Y cuando hablamos de cine de animación 3D, pues todavía más, ¿no? Porque son proyectos de 7, 8 millones de euros que son muy difíciles de financiar. Entonces llega un momento que, obviamente, como productor, que yo también lo soy, te tienes que plantear el... Quiero pasarme tres años de mi vida, ¿sabes? Uniendo subvenciones, haciendo una coproducción, peleándome con una televisión, no sé qué. O voy a una plataforma y les convenzo de que compré mi película, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la película de Deep, pues fue fenomenal en Netflix. Netflix estuvo en el top 50 durante dos años y en el top 100 durante cuatro años, ¿no? Entonces volvimos a tocar la puerta de Netflix con la siguiente película y nos dijeron, bueno, sí, es que es un proyecto raro. Es este de las arañas, ¿no? Inspector Sound, ¿qué estamos haciendo? Nosotros lo que queremos es algo como Mitchell y las máquinas. Eso es lo único que vamos a comprar. Y claro, te quedas con una cara de... O sea, sí, está muy bien hablar de diversidad, pero si al final los canales lo único que compran son películas de estilo americano, o haces películas de autor, o haces películas con un gran sobresfuerzo de cine de ficción, más comerciales, o pasas por el aro y al final acabas haciendo el cine de Hollywood, ¿no? Por así decirlo, pero con mucho menos presupuesto. Entonces, yo diría que sí, que sería maravilloso tener esa identidad cultural y hacer cine diferente, pero al final, desafortunadamente, el dinero manda, ¿no? Y las plataformas son las que ahora mismo tienen la llave para que tus proyectos se hagan realidad, ¿no? Y ellos son los que conforman esos moldes y esas formas de hacer el cine. Y esto es un poco polémico lo que estoy diciendo, así que me podéis criticar o... No, no, a ver, el tema de las plataformas está ahí, pero se habla mucho de las plataformas siempre, todo el mundo está hablando de las plataformas, pero ¿cuántas cosas producen las plataformas? Porque yo no veo que produzcan tanto. Es que si no, desaparecería el otro cine, ¿no? El que no llega a plataformas. No sé, Julio, o sea, ¿quién tienes algún dato de cuánto produce Netflix? ¿Cuántas películas de animación o HBO cuántas produce? Pues HBO, fatal, porque las que tenían en plantilla las han cancelado. Ha sido Scooby-Doo 2, otro proyecto que había de animación que lo han cancelado, porque no les salen las cuentas tampoco. Si es que a lo que yo voy es que yo creo que ni las propias plataformas saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque se gastan 200 millones en hacer Scooby-Doo 2, Warner, y luego lo cancelan. ¿Por qué? Porque saben que de derechos de autor a SAG, que es el sindicato de actores, van a tener que pagar igual 20 millones. En copias y publicidad van a tener que gastarse 150, 200 millones para que la película haga una taquilla mediana. Van a tener que pagar las copias, las salas, la distribución. Y al final dicen, mira, meto el proyecto en una carpeta, se cancela, y no tengo más pérdidas, porque si no, no me salen las cuentas. A la pregunta de cuántos proyectos financia Netflix y demás, pues no tengo ni idea, pero vamos, yo más de 5 o 6 proyectos originales al año no veo. Claro, por eso digo, y con suerte, que al final las plataformas, bueno, tampoco compran todo lo que hay, no hay diversidad. A ver, es muy interesante las plataformas, por supuesto, ¿sabes? Pero tendría que haber otra defensa de nuestro cine, ¿no? Por parte de los estados. Lo que estamos hablando. Exacto, volvemos a lo mismo de antes. Es que, ¿por qué Francia tiene tantas producciones tan originales? ¿Por qué es tan idiosincrático el cine francés? ¿Qué te hacen desde un cine de autor, tipo los tripletes, los trillizos de Belleville, a películas de estilo Hollywood, que están muy bien también, como Sahara? Pues, ¿por qué? Películas de 80, 90 millones. ¿Cómo es posible que los belgas y franceses lo hagan, no? Y aquí hablando ya un poco de la animación más para niños, es verdad que la animación aquí también tiene una importancia grande, que es la formación de público joven. O sea, la formación de público que no sea formatado a ver el mismo tipo de cine de siempre. O sea, y esto realmente, el cine, en este caso español, el cine europeo, el cine que no sea de la industria de Hollywood, es un cine que puede realmente traer un poco más de eso. Y la formación de público es esencial. Pero claro, la protección local de los países de intentar que ese tipo de cine llegue a la gente, porque es lo que hablo a veces, a veces lo difícil no es que a la gente le guste la película, lo difícil es llevar a la gente al cine a ver la película. Eso a veces es lo más difícil. Y después salen, ah, vale, no está, bien, es bonita al final, digo, es español, pero es bonito. Sí, es posible, claro que sí, como cualquiera. Y eso es lo difícil, y eso claro, las grandes plataformas, los grandes distribuidores, tienen que encontrar hueco, y esto viene de la formación del público. Y claro, los niños aquí, es el primer paso. Alberto, nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, de lo de Netflix, apenas ayer mandaron un comunicado sobre las producciones para este año, las originales, y son cuatro películas, las animadas. Y además hay que sumarle todo lo de los despidos que hubieron el año pasado. Aunque claro, también está la otra cara, no sé, me vienen a la cabeza plataformas como Filmin, que también abren muchos espacios, y que a lo mejor son más locales, obvio, pero que también dan cierta visibilidad de una manera importante. Bueno, un poco siguiendo con la línea de lo que decía Nuno sobre el cine infantil aquí, y es muy curioso porque vaya la baraja de nominados de este año, pues no sé, por ejemplo, esta Inspector Son, que puedes decir, es una película familiar, pero tiene muchísimos elementos adultos del cine negro, la fe en fatal y demás. Obviamente, hay un único lugar que tiene esta estética de personajes tan tiernos, tan infantiles, se podría decir, pero que es una cinta cruda totalmente. Los demonios de barro, como se estrena en España, pues un que apela tanto a sentimientos, pues que vaya, que no entienden de edades, y en el caso, por ejemplo, de las que no están, pues me viene a la cabeza Tadeo Jones, que es algo intergeneracional, que ya es una franquicia que lleva tantos años, que puede ser perfectamente para todas las edades. Y cruza un poco con lo que sucedió, me viene a la cabeza con el Oscar 2022, que hicieron todas estas bromas en la presentación, con tres actrices que hicieron de princesas, bromeando sobre si las animaciones para niños, apenas en los Critic Choice Awards, después de que Guillermo del Toro se la ha pasado diciendo, la animación es arte, la animación es para niños, y ponen a un niño a presentar la terna animada. En España y en Portugal, ¿creen que tanto público como industria ya está más asimilada la idea de que la animación no es para niños nada más? ¿O todavía queda mucho por luchar? Yo creo que todavía queda mucho por luchar. Yo diría que con los Simpsons, por ejemplo, o con Shrek, se ha encontrado ahí un hueco de animación, se ha abierto ahí un hueco de animación para adultos, y ahora tenemos, por ejemplo, muchas series de animación ya para un público más adulto. Pero seguimos limitados a un estilo, o sea, o es para niños, o es cómico, o las dos, perfecto, o sea, y lo que digo yo no es, claro que me gusta Simpsons, tiene una gran calidad, me gusta animación también de Pixar o de otras cosas, pero empezar a introducir otros géneros hay que ver qué es posible. Yo creo que ahí sí, Guillermo del Toro lo está intentando hacer ahora con Pinocho un poco, aunque yo creo que la película todavía está muy cerca del cine infantil, pero ya intenta tocar ahí, mezclar y traiendo un poco otro lado. Tim Burton también lo ha hecho un poco, ya con Nightmare Before Christmas y con otras películas también. Yo creo que poco a poco sí que va habiendo algunas obras ya de algunas películas ya más universales para un público cada vez más alargado, que empiezan a romper un poco ese estigma. Y cuanto más haga, mejor. Y ese camino se va a empezar a abrir poco a poco, principalmente con nuevas generaciones que estén más abiertas, que estén más... Por ejemplo, aquí en Portugal, no sé si en España hay, pero aquí en Portugal están haciendo un... todavía con una fuerza muy relativa, que no tiene mucha influencia, pero están empezando a trabajar en eso, como un conjunto de películas que están como las películas de ese año y las colocan en la formación de las escuelas. O sea, que los niños conozcan estas películas, hay libros, hay películas, o sea, estas películas que están dentro de los estudios, que llegan a los profesores, que puedan enseñarles, hablar sobre ellas, sobre los autores. O sea, casi como poniendo el cine también en el discurso escolar. Yo creo que en la formación de este tipo de públicos que van a crecer y que van seguiendo viendo cine, es donde está el truco para intentar diversificar el cine y salir un poco del camino que parece único del cine americano. Vemos mucho eso en las plataformas como Netflix y tal, que cada vez vemos más series que no son americanas y que con muy buena proyección. Hemos tenido, por ejemplo, las series y películas, por ejemplo, Casa de Papel de España, que ha tenido un suceso increíble, o de los coreanos, la serie también coreana, que también ha tenido ahí una salida increíble. O sea, hay ya muchas excepciones y cada vez más. Las excepciones empiezan ganando espacio. Yo creo que eso es bueno, pero tarda. No se hace, no se cría público en poco tiempo. Yo creo que es algo que también hay que alimentar las nuevas generaciones cada vez más con esta diferencia, con el público entender que esto de cine de autor es algo que realmente la frontera entre el cine de autor y el cine comercial no es algo así tan marcado. Hay cine realmente que puede tener un punto altural, pero que llega bien a un público general, que nos cuenta historias con un camino un poco distinto, de una forma un poco distinta, pero igualmente bonita y que puede atraer igualmente el público. Y esta diversidad es lo que yo más defiendo en el cine, en este caso en definida de nación. Sí, bueno, yo creo que es un poco también un tema cultural, ¿no? En Japón el cine de animación nunca ha hecho distinción entre adultos y niños, ¿no? Todavía me estoy acordando cuando yo era un adolescente y vi la primera peli de anime, ¿no? Akira se llamaba, creo. Y una película fantástica que he visto hace poco, Belle, se llama, que es una película que sí tiene elementos de cine adolescente, pero es una película súper profunda, ¿no? Con un calado emocional impresionante, ¿no? En Francia también la gente está muy acostumbrada a leer cómics, o sea, la gente adulta lee cómics como si fueran libros, ¿no? Y nadie les apunta con el dedo y dice, ah, estás leyendo un cómic, eso es para niños, ¿no? Pero sí, es un tema cultural y yo creo que cuando a la gente le ofreces un contenido que es interesante, da un poco igual el formato. Por ejemplo, Love, Death and Robots, ¿no? Esta serie de animación de Netflix que ha tenido un éxito brutal, ¿no? Y la gente que lo veía eran todos adultos, ¿no? Eran niños, ¿no? Y de hecho el formato de la animación yo siempre he considerado que permite crear unos universos absolutamente fantásticos y extraordinarios que no puedes crear de otra manera, ¿no? Bueno, sí puedes, pero tienes que ser avatar, ¿no? Y gastarte miles de millones de dólares, ¿no? Pero la animación siempre ha sido para mí un formato que te permitía hacer cualquier cosa que se te ocurriera, ¿no? Cosa que la imagen real no lo consigue. Y yo creo que ese es su punto fuerte, ¿no? Alberto, ¿qué crees? Yo creo que hay un montón de ejemplos de animación que engancha con todos los públicos, con los niños y con los adultos. Todas las series estas, los padres de familia, Boya Horseman, los Simpsons, obviamente, somos hijos de los Simpsons, ¿no? Nosotros, a mí me impactó mucho cuando descubrí el anime en general, ¿no? También el anime está haciendo como que los chavales, que los adolescentes y los niños vean animación. Y a través del anime, que hay cosas increíbles también, pueden caer en otros tipos de animación, ¿no? También, de otros, ¿no? Quiero decir lo que comentaba Nuno, ¿no? Pues otro. Y a veces esto que se ha dicho cine de autor, cine de autor, es lo que decía Nuno, que la frontera no está tan clara. Cine de autor no es igual a aburrido, lento y cosas profundas, ¿no? O sea, cine de autor es simplemente cine con una mirada propia y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Es que me he olvidado de cuál era la pregunta, Luis. O sea, cuando ya divagamos, es que no sé cuál era la pregunta. ¿Sobre qué tan lejos están España y Portugal, en este caso, de que la gente y la industria acepten que la animación no es solo para niños? Pues sí, o sea, no sé. Yo la verdad que no tengo respuesta a eso. Todo lo que han dicho ellos es... Es una pregunta difícil. Yo creo que cuando... O sea, tienes que ser japonés, yo creo, para entender que, yo qué sé, la tumba de las luciernas o Totoro o algo así, las pueden ver gente de 60 años y niños, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hay en Japón y que lo vemos, por ejemplo, en Francia o en Bélgica también, es la cultura del libro. Es verdad que la cultura del libro ha traído también mucha gente para la animación. Por eso tenemos cosas que funcionan muy bien, como Marvel, con bastante público, o DC, o sea, que tiene mucho público, que viene de la cultura del libro. Y aquí, por ejemplo, en Portugal, no sé si en España había también, yo creo que sí, en mi época, cuando yo era más jovencito, teníamos los libros de Disney, de cómic, que se compraba en el kiosco, o sea, y se compraba a diario, casi. O sea, como lo hacen en Japón, o sea, eso ha alimentado y ha abierto una puerta para que... Eran estos, ¿no? Eran estos. Exacto. Eran estos, ¿no? Que eran películas. O sea, eso abre puertas, o sea, esta cultura sí que nos ayuda, porque es ya antigua, o sea, ya viene de generación a generación. ¿Por qué van los niños hoy a ver Marvel? Porque los padres le hablan, ah, en mi tiempo yo veía cómics de Marvel. O sea, esto tarda tiempo y hay que alimentar, y hay que alimentar con un conjunto de cosas que llegan a un gran público. Y sí, es posible, claro que sí, yo creo que sí, estamos intentando dar estos primeros pasos aquí en España y en Portugal, pero yo creo que vendrán muchos más después y que el público se va a acostumbrar. Es un costumbre que tarda, que tarda. Pero los hijos de esta nueva generación ya será mucho más natural para ellos que vean películas que no sean infantiles. Me imagino yo. Ojalá. 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 Y viendo. Voy a ver. Ojalá así sea. Casi para terminar esta mesa redonda que ha estado muy interesante, pero una cuestión muy curiosa que sucedió con los Goy, hablando concretamente de esta premiación tan importante, es que en su momento, unos meses antes de revelarse las nominaciones, se anunció que todas las categorías tendrían por lo menos cinco nominados, al menos en este año, no se sabe. Y la primera categoría que saltó en redes sociales, que mucha gente empezó a hablar, fue animación. Se empezó a decir, animación no lo va a conseguir, va a batallar mucho y al final de cuentas hubo material de sobra. Podemos esperar que esta tendencia se mantenga, si dicen vamos a hacer esto permanente, o caso contrario, también les tengo que preguntar la otra cara de la moneda, la gallina turuleca, que fue premio único, nominación única, que hasta que incluso salió Gora Automaticoa como parodia después. ¿De qué lado está más cerca, se inclina más la balanza? Yo creo que si hay... El cine en Europa está muy, muy dependiente de la inversión del Estado, todavía está muy dependiente de eso. Pero es verdad que eso se trae otras cosas, como por ejemplo Cloud, o sea, con una financiación totalmente Netflix. O sea, si no hay esta inversión, la industria no crece. Se sigue a vender esta inversión, seguramente, si se ve esta inversión como una inversión, seguramente habrá cada vez más películas de largos metrajes para que los Goya puedan escoger y puedan tener mucha variedad y mucha calidad. Yo creo que hay que seguir con esa política, hay que ver el cine como una industria en crecimiento y como una industria lucrativa y que puede hacer esto, abrir puertas del país, o sea, enseñar que España o Portugal existen y hacen cine, y hacen cine con calidad, aunque los presupuestos sean muchos más bajos por ahora de los que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo diría que el camino tiene que ser este, no es si va a ser, tiene que ser este. Porque si no es este, es recuadro. Yo creo que el caso este de la gallina turuleica, que fue muy mediático y muy comentado, yo creo que fue también una serie de acontecimientos, ¿no? Fue el COVID, lo que hablaba antes de la crisis del ICA, que estuvimos como año y medio sin que convocaran ayudas. Se le dio una vuelta completamente a todo el sistema de las subvenciones en España, en fin. Y entonces ahí se paró, se paró la producción completamente, ¿no? Y como resultado eso fue la broma esta de una candidatura, un premio, ¿no? El otro día vi, bueno, hace ya unos meses, en un seminario, un calendario de los próximos años de producciones españolas de animación. Había aproximadamente entre 10 y 15 producciones anuales, de aquí al 2025 o algo así, que estaban ya anunciadas en preproducción o lo que fuera. Entonces yo creo que sí que va a haber, no sé si tantas, obviamente. Muchas de estas se caerán por el camino, pero sí, o sea, el fenómeno es imparable. Lo que no sé es cómo serán, no tengo ni idea, habrá películas mejores, otras peores, pero a ver, habrá, seguro. Sí, a ver ese calendario, seguro que la mitad se caen, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la tendencia es que haya más películas, ¿sabes? Yo creo que es la tendencia. La animación es un medio, es una industria, es un arte también. Sirve para contar todo tipo de historias y yo creo que la animación también exporta nuestra cultura al exterior, ¿no? Es importante que eso se tenga en cuenta, ¿no? Es una manera de mostrar nuestra identidad también, ¿no? Y nuestro universo, ¿no? Como españoles, portugueses o lo que sea. Y yo espero que, creo que sí, que esto va a ir a más, va a ir a más o debería ir a más, ¿no? Y bueno, eso nos iría mejor con más voluntad política, porque nosotros tenemos un problema, porque las producciones de animación, ya que estamos hablando de las ayudas públicas y todo esto, no se contempla que la animación es un medio diferente a la ficción. Entonces, tenemos como ayudas con unos tiempos muy ajustados, ¿no? Nosotros para producir una película de animación, pues tardamos, yo qué sé, dos años. Bueno, más todo el previo y el pospo cuatro, pongamos cuatro, ¿no? La gente en ficción rueda en un mes la película. Entonces, a ver, ¿sabes? Necesitamos también que se ponga foco en la excepcionalidad de la animación, para que, bueno, para que pueda haber más producciones y se apunte mejor. Total, y al hilo de esto, y volviendo a la pregunta anterior, acabo de caer en la cuenta de que las nominaciones de películas Goya de animación jamás han recibido una nominación, por ejemplo, de mejor director o mejor guía. Olvídate. Olvídate. Y entonces, eso demuestra que lo que estábamos hablando antes de, ¿es el cine de animación un género o es simplemente un medio, no? Pues sí, es un género en este país, porque claramente la película de animación es la película. Nadie sabe ni quién la ha hecho, ni lo que hay detrás, ni quién la ha escrito, porque es una película y ya está. Es invisible, es inexistente, etcétera, ¿no? Por decir algo, ¿eh? Esto que dices que me parece muy interesante, perdón que te interrumpa, pero tomando esto en cuenta, ¿qué tan cerca está el Goya de considerar una película para mejor película, digamos? Una película de animación. Yo creo que es lejísimas, porque no ha ocurrido nunca, o sea, sería excepcional que el año que viene se considerara una película de animación como mejor película. Pero vamos a ver, si somos 2.000 los académicos, el sector de animación no llega ni a 200. Igual no, 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 porque los Goya están pensados para los actores. Sí, no sé dónde leí que de los 2.000 y pico académicos, 1.500 son actores. Eso te da un poco la idea de dónde está el peso, ¿no? Claro, está pensado para los Goya, son para los actores, para algunos directores y luego por la mejor película. Y luego estábamos los premios técnicos, ¿no? Perúquería, efectos especiales, animación. Y luego ya está el escalafón más bajo que son los cortos, ¿no? Es como ya, es como... Bueno, el documental está por ahí, el documental está en tierra de nadie, porque la gente le ve cierto... Claro, el documental está como animación. No, no. Igual un poquito por arriba, pero no, ¿eh? Por ahí está. Un nivel parecido. Aquí todavía me preguntan a veces. ¿Y hacer cine, hacer cine de verdad también? ¿También quieres? Pero es cine de verdad, ¿no? Esa es una gran pregunta. Otra gran pregunta es, ¿cuándo sale tu peli en Netflix? Es decir, tú tienes la peli, las actas salen en cines, y alguien te pregunta, ¿y la peli dónde la puedo ver? Y le digo, yo, está en cines. Y me dice, ¿y la vais a poner en Netflix? Ese es un clásico. Y, por ejemplo, tomando esto en cuenta, habría posibilidad, en su momento, el Oscar hizo esto de ampliar la nominación a Mejor Película 10. Eso fue más para los blockbusters, pero también por ahí quedó Up y quedó Toy Story 3. ¿Habría posibilidad de que la academia en España considera algo así o lo ven improbable? Yo creo que se entra, yo creo que los primeros pasos vienen de ahí. Sí, o sea, la academia en Portugal en España. Sí, pero mira, tú, tú, perdón, perdón, no, no, continúa. Sí, 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 no, solo para, rapidito. O sea, si realmente esto pasa en los Oscars, si conseguimos que un Fantastic Mr. Fox llegue a nominación de Mejor Director o haga un Pinocho o algo, que todavía estamos lejos de esto, estos pasos que van intentando, o sea, si conseguimos eso, a nivel de la animación internacional, seguramente otras academias le irán a seguir los pasos. Sí. Mira, tú tuvieron la oportunidad con Klaus, porque era la película más mediática de aquel año, le habían nominado al Oscar, estaba hasta en la sopa, o sea, aparecías en todos los telediarios y no, o sea, no solo, no recuerdo, creo que no se llevó ni el Goya. No, lo ganó Buñuel, lo ganó Buñuel. Exacto. Y por qué no, podría haber aparecido Sergio Pablos como director o la película como mejor película, por qué no, si al final, no sé, si los Goya lo reconocen así, ¿no? Yo creo que se podría, pero, como decían uno, claro, la película de Mr. Fox o la de Pinocchio, pero claro, porque es Wes Anderson y Guillermo del Toro. Aquí a lo mejor, sí, no lo sé, ¿eh? Si Almodóvar o alguien así, alguien, bueno, Almodóvar igual es, yo qué sé, no lo sé. ¿Otro? Sí, tenemos el Piano Player, ahora. Espera, la de Chico y Rita. Chico y Rita, Chico y Rita no se han nominado a la mejor película. Yo creo que no. Pues mira, ahí era... Otra oportunidad, ¿eh? Claro. Porque estaba Trueba y Mariscal como... Exacto, es como si, lo que dices, si Almodóvar se pone a hacer una peli de animación. Sí, 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 esos son los pasos que ayudan a traer esto, pero en la ciencia es difícil, ¿no? Y la otra cara de la moneda, si en lugar de ampliar esa categoría de 10 a 10 películas, por decir algo, en Colombia, me parece que no tienen categorías de película de animación, sino que compite directo con todo a la acción real. Si se quitaran categorías de animación, ¿daría margen a incluir o prácticamente desaparece de los premios? Yo creo que desaparecería totalmente, sería ya... Nada, olvídate. Sí, sí. Yo creo que haber una categoría de animación también tiene el revés, que es, estos ya están en animación, o sea, ya no molestan, tienen su categoría. Pero lo que sería más interesante realmente es admitir el cine de animación como una película que pueda estar en cualquier categoría. Claro, que a lo mejor en peluquería, como dices tú, es más difícil. No, pero es que no va a ocurrir jamás. Es que el 1.500 académicos son actores. Es que el cine se entiende como la visión física de personas reales, de carne y hueso, que representan un papel. Eso es el cine. Los actores, la verdad, también los tenemos, con otro impacto, claro, porque es solo dando la voz, pero realmente también los tenemos. Y los actores con los que yo he trabajado les ha encantado trabajar en animación también, que es un mundo distinto, una forma distinta, no es doblar películas, es distinto, es crear también desde el nada. O sea, ellos, yo no creo que sea ellos que hacen realmente esa entrada. Yo creo que es algo que tiene que venir de la organización, de la voluntad de la academia de considerar realmente el cine como algo que puede ser visto como una película, al mismo nivel que otros. Como decías tú también, del documentario igual. Yo no voy a decir nombres, pero recordaba una anécdota muy graciosa de un productor muy famoso en España que me comentaba. Me decía, estoy deseando que los actores ya los hagan digitales, con inteligencia artificial, porque así no voy a tener que lidiar con sus egos, con sus manías y demás, y voy a poder poner un actor digital y hacer una película sin complicaciones. Y además estamos hablando a veces de películas, se estaban hablando de Avatar hace poco. Avatar es una película de animación. O sea, la verdad hay películas de animación. Sí, hay. Si tenemos Marvel, ya está de películas de animación. Sí, leí el otro día, decía James Cameron que solo había cuatro planos en toda la película que eran de imagen real. El resto era CGI. Sí, la verdad la animación ya está ahí, ya está ahí para un gran público, pero todavía no es asumido. Parece que está ahí como... No, no es animación, es imagen real, ¿no? Lo que pasa es que eso es aceptable porque si Gurney Weaver y todos los demás actores se medio ven detrás de las caras azules, ¿no? Yo no he visto la película, pero sí que he visto trailers y tal, y se entiende que son los actores de carne y hueso, aunque digitalizados. No sé, es una pregunta que yo creo que en un futuro de unos 10, 15 años vamos a tener actores digitales en todas las películas, seguro. Yo creo que es un cambio de mentalidad también, es un cambio de mentalidad, pero es verdad que la imagen del actor es algo que es muy fuerte y que mueve mucha, mucha, o sea, mueve mucha en prensa, porque el actor vive más allá de la película. El actor no es solo el personaje, el actor es... le da visibilidad a la película. Es una persona y eso cambia muchas cosas. Claro que sí. Estoy alucinando estos días hasta hace unos pocos años se decían, los artistas jamás desaparecerán con la aparición de la inteligencia artificial, los artistas y la visión humana siempre van a ser necesarios. Acaba de salir el software Mid Journey este que hace... Yo es que estoy obsesionado últimamente no paro de mirar cosas y digo, es que son creaciones artísticas fabulosas, esto es el principio de algo que vamos a tener que aceptar y abrazar. Una tecnología que va a suplantar y mejorar lo que somos los humanos somos capaces de pensar y crear. Y habrá que aceptarlo y beneficiarse de ello porque yo creo que va a ser un futuro muy maravilloso. Yo me acuerdo cuando cuando han aparecido las películas en 3D empezaba a tener un boom más grande de animación digital que de repente parecía que el 2D y el stop motion iban a desaparecer principalmente el stop motion porque la verdad es la técnica más cerca de la animación digital CGI y de repente estamos hoy aquí con una película en stop motion con Tinocho con Tim Burton que ha traído el stop motion también fuerte o sea la verdad después las cosas se reinventan el stop motion también tiene mucha tecnología hoy que no tenía hace unos años y realmente o sea yo no tengo miedo de la tecnología al revés es como dices tú Julio es usarla usarla con el toque que hay que tener que es el toque artista o sea como tenemos hoy en Avatar y dices tú y lo conoces los actores también los actores siguen ahí y siguen teniendo importancia en la película porque ellos también venden y lo mismo con todas las técnicas nuevas que pueden surgir es que realmente la forma después como los artistas consiguen usarlas y ese toque humano y tomar las decisiones que yo creo que al final es lo importante la toma de decisiones siempre va a ser necesario ese toque humano es lo que hace llegar a las personas realmente y solo un pequeño complemento un comentario por lo que decía en la hora de Avatar es curioso que dile a alguien que Avatar es animada y que tal vez tenga más animación que Roger Rabbit y Roger Rabbit se ve como una película animada pero Avatar Avatar no es son curiosos como es curioso como vemos esto y bueno para terminar decían que los actores van más allá de la peli pero pues vaya las películas siempre han tenido vida más allá de las salas más ahora con las plataformas aunque bueno siempre obviamente estuvo el formato casero y demás pero nosotros tendemos a ver las temporadas de premios como el cierre casi casi y viene el Goya independientemente de quién se lleve la estatuilla porque yo estoy convencido de que todos son ganadores por la calidad y por lo que hacen por la animación pero qué viene para sus respectivas películas y esto me refiero a distribución a posibles secuelas a plataformas obviamente no sólo en carácter más local digamos sino también en lo internacional y también para ustedes qué viene para cada uno de los tres directores que nos acompañan en esta mesa que viene perdón yo no sé de proyectos que sigue en tu carrera algún proyecto nuevo que tengas yo estoy empezando ahora mismo a trabajar en el próximo agriometraje hemos tenido ahora subvención para desarrollo pero todavía está en muy es una idea muy poco desarrollada que lo quiero desarrollar con tranquilidad y espero que pueda hacerlo con más presupuesto con más condiciones que la primera yo en los demás de mi abuelo he tenido un presupuesto de tres millones y hemos intentado hacer con tres millones maravillas porque multiplicar y dividirlo muy bien para que se pueda hacer esta película y me gustaría que por lo menos conseguir hacerlo con más con más medios con más condiciones para la gente también porque lo más importante al final de la película son todos los profesionales que viven de esto pueden vivir de esto pueden tener una vida normal o sea esto es lo que la industria nos puede traer es una calidad de vida pues no digo formada pero normal para todos los profesionales y eso creo que es lo más importante es que podamos vivir de hacer películas Alberto Julio pues inspector San acaba de empezar la distribución y os comentaba que ya estábamos en el top 3 de HBO en todo el mundo vamos a salir ahora en varios países se ha estrenado de momento solo aquí en España y en Italia ahora viene Rusia todo el este de Europa tenemos un posible deal con Estados Unidos ahora y bueno tardará un poco más o menos pero me imagino que la película se verá en todo el mundo al final y de proyectos pues tenemos un slate de pelis tenemos una de animación que estamos a punto de bueno siempre estás a punto con el cine a punto de cerrar la financiación espero que sea así y estamos trabajando en un documental también que también hacemos documentales a mí me encanta el formato documental no de animación de imagen real y bueno eso manteniéndose entretenido y generando puestos de trabajo como dice Nuno que es lo importante nada yo acabando promoción de la película también la peli va a salir en Japón Estados Unidos algunos países por ahí y tal importantes que creo que pueden ser interesantes para peli y trabajando ya en otro proyecto nuevo que se llama Decorado que está basado en un corto que hice y que es una especie de comedia negra fábula existencialista sobre el sentido de la vida y ese mismo rollo de lo que vengo haciendo animales antropomorfos en crisis y en ello estoy pero nada escribiendo el guión y en primera fase de conceptos y cosas así lo presentamos en el Cartoon Movie se llama Cartoon Movie de Burdeos de León ¿no? Sí, Cartoon Movie está correcto y ahí vamos pero empezando también lo que queda por delante cuatro años o cinco con suerte pero seguro todos sean grandes proyectos porque vaya la calidad creo que está demostrada con creces de los tres y también de los dos directores que no están con nosotros bueno pues eso es todo muchas gracias de nuevo por acompañarnos enhorabuena por la nominación aunque es un añadido enhorabuena sobre todo por sus películas que son grandes películas las tres que sigan los éxitos y que siga mucha animación para todos mucha animación en sus vidas gracias gracias